Bueno, vamos a tener ahora una mesa, una ponencia que va a desarrollar Carlos Viviano, que es el coordinador de urgencias del Hospital Infanta del Honor de Getafe, de Vallecas, bueno, de un pueblo de aquí a lo de Madrid, es un comarcal, ¿no? Es también coordinador del Grupo de Secretaría de Gestión de SEMES, ha sido también coordinador de hospitales, tanto públicos como privados, para hablar de un tema que parece que se oye hablar mucho de él últimamente, y sobre todo incluso en Madrid más, que ha tenido hasta una dirección general específica, que es el tema de la humanización. Bueno, pues parece ser que es que hasta ahora no los servicios de urgencias, vamos, los servicios de urgencias o los servicios hospitalarios, porque se habla de manera general para todos los servicios hospitalarios, ¿no? Es la verdad que es un tema controvertido y muchos parece que va a ser el básico de Fiera Brás que va a solucionar todos los problemas, incluso se habla que abordando la humanización de los servicios y del Sistema Nacional de Salud se habla de la sostenibilidad. Nadie duda que el sistema sanitario está fundamentalmente para la asistencia a los pacientes, que los pacientes es el eje, pero desde luego el tema de humanización yo creo que muchas veces se queda, y por ser de empezar crítico y fomentar un poquito el debate, no se quede después de ir a Carlos, muchas veces en un enunciado que trata de tapar muchas carencias que tiene el sistema. Y una de ellas, estamos aquí hablando de organización, de gestión y evidentemente la gestión, el gestionar bien los procesos, en los modos organizativos, todo esto es lo que contribuye a mejorar la calidad y la calidad siempre centrada en el paciente, como sabemos. Eso es lo que es humaniza, pero es importante que para ello los profesionales también estén satisfechos, porque curiosamente hablamos de humanización y uno de los problemas graves que tiene el Sistema Nacional de Salud y los servicios de urgencia con mayor prevalencia es el burnout, la despersonalización. Es decir, estamos ante una palabra que genera muchas adhesiones, pero yo creo que de momento no es más que un enunciado, que el sistema tiene muchas carencias y que todo lo mejor en la gestión pues posiblemente redunda en una atención mucho más personalizada, más digna y que fomenta una cosa que es esencial, que es la relación médico-paciente, que es para la que hace falta tiempo, hace falta disposición, hace falta saber comunicar y que incluso es objeto ahora mismo de un proyecto que hay a nivel nacional, que es declarar o llegar a un consenso, a que se ha declarado la relación médico-paciente patrimonio inmaterial de la humanidad, porque se entiende que es un bien fundamental para el buen resultado del sistema sanitario. Todo eso pensamos que es más humanización que los proyectos que hay. Uno de ellos, ya digo, que ha sido estrella, fue por el anterior consejero, el consejero estrella que había aquí en Madrid, de… ¿este cómo se llamaba el Juan? Yo no me acuerdo. Ya, ya. Sí, este que estaba en relación médica, que era el que presentaba los premios habitualmente. Bueno, pues eso es de lo que va a hablar Carlos Viviano y esperemos generar un poquito de debate a ver qué opina, si la humanización es la solución a todos los males o hay que hacer alguna otra cosa antes que hablar de tanto bluff. A provocar. Buenas tardes. Gracias a SEMES por haberme invitado. Y en un tema tan interesante, que seguro que no tiene polémica, que cada uno lo ha vivido de una forma en su comunidad. Voy a hablar de la humanización en los servicios de urgencias. Yo el objetivo, en primero, es intentar definir qué es humanización de la atención sanitaria. En segundo lugar, me vais a permitir que mi charla sea haciendo preguntas todo el rato. Tengo muchas dudas. Y a ver si conseguimos, al final, como objetivo final, que la humanización forme parte de la gestión integral de los servicios de urgencias. Fijaos, hace dos, tres años, de repente, ¿qué comunidad autónoma no tenía un plan de humanización? ¿Qué hospital no creaba una comisión de calidad percibida o de humanización? De repente, se había descubierto cuál era la solución a todos nuestros problemas. La humanización del sistema sanitario. Era la solución. Y yo, ¿cómo me sentí? Así. Llevo 15 años trabajando en las urgencias y a mí me van a decir que trato mal a los pacientes. Yo, que estoy aguantando lo que me dice un familiar y me van a decir que los estoy tratando mal. Con toda, bueno, voy a llamarlo, la contención del gasto sanitario en los últimos años, la solución ya está. Hay que sonreír, dar la mano y ser amable. Esa es la solución. Pero la verdad es que si yo miro un poquito desde atrás, con una visión global, puedo darme cuenta que a lo mejor es verdad que hemos dejado atrás en un segundo plano pues las necesidades humanas más simples de nuestros pacientes. Nuestros pacientes dan por supuesto que los médicos que les atienden, la enfermería que les atienden, tiene un nivel científico y tecnológico espectacular. Pero además de curar, quieren que se les trate de forma humana. Y tratar de forma humana es tratar con dignidad. Y dignidad no es esto ni no es esto tampoco. Pero además, ¿qué veo? Veo que hay profesionales sanitarios cada vez más que se van desgastando. Porque a lo mejor la razón por la que entraron para trabajar en la sanidad, de médicos, de enfermeras, pues no es la vocación que están viviendo ahora. Y entonces, si yo quiero humanizar, rehumanizar, ¿qué significa? Dicen que hay muchísimas causas. Causas tecnológicas. Cada vez paso más tiempo delante del ordenador y menos tiempo explorando o preguntando al paciente. También dicen que hay superespecialización. Vemos al paciente en trocitos, en fragmentos. Eso no es de lo mío. También lo que podemos hacer es mayor complejidad, saturación, listas de espera, pruebas diagnósticas. Y eso en las urgencias nos repercute más colapso, más pacientes, más saturación. Y por supuesto el profesional. El profesional más desgastado, como decía Tomás, más estresado. Cada vez tenemos pacientes que vemos que tienen más información, en teoría saben más, pero también son más demandantes y además tienen unas expectativas mayores que a lo mejor no coinciden con la realidad. Además, la propia saturación hace que los servicios de urgencias sean sitios de agresividad o violencia y es importante también. Y luego yo creo que no nos escuchan demasiado, pues nuestros jefes de más para arriba, a gente que somos profesionales en la urgencia. Esto ya lo decían el Defensor del Pueblo en el año 2015. 40 conclusiones, una fotografía real de los servicios de urgencias. Y ya hablaban que los servicios de urgencias no se podía garantizar la intimidad, la confidencialidad, el respeto y además eran sitios de riesgo para los profesionales. Y voy a seguir con preguntas. Y hablamos, ¿qué es la humanización? La humanización es abordaje integral al paciente no solo de la enfermedad, tienen razón, pero la humanización también es aproximarse con una comunicación empática de tal forma que podamos tratar al paciente de la forma adecuada. Y crear procesos para conseguir un nivel de calidad de excelencia. Pero yo cuando oigo estas definiciones muchas veces me pregunto si solo hablan de los pacientes o también hablan de los profesionales que trabajan en los servicios de urgencias. Lo que yo tengo claro que no es humanización, no es solo, y esta diapositiva la he sacado del doctor Zarco, no es solo pintar las paredes de colores, no es solo llevar música a los servicios de urgencias, no es solo sonreír, no es solo desinformar. La humanización tiene que ser algo más. Pero entendemos todos lo mismo. Fijaos que este estudio es ya del 2004. La pregunta es si todos los actores que participan en el proceso asistencial de la urgencia entienden por humanización lo mismo. Se hizo en Tenerife, son encuestas abiertas a pacientes, familiares y profesionales, médicos y enfermería. ¿Qué decíamos? El concepto de humanización es lo mismo. Es una aproximación de comunicación empática y una mejora de las condiciones laborales para conseguir dar y recibir un trato adecuado, agradable, humano. Pero lo que no se ponen de acuerdo es cuáles son aquellas acciones que tenemos que poner en marcha para llegar a ese objetivo. Los médicos dicen que necesitan más tiempo para ver a sus pacientes y también lo que necesitan es menos presión asistencial. El personal de enfermería, la información tiene que ser de mayor calidad y en más cantidad y además recursos humanos. Los pacientes lo que quieren es más información y los acompañantes estar con sus pacientes. Por lo tanto, no todos nos ponemos lo mismo. Y lo que vemos en estos estudios es que cada uno lo que hace es intenta justificar aquellas necesidades insatisfechas que ellos consideran que podrían alcanzar la humanización. Pero además, otra pregunta que yo me hago y está muy de moda, es todas las encuestas de satisfacción que se hacen a los pacientes en todas las comunidades. Calidad percibida. Y una tentación que puede existir es que yo identifique la calidad percibida como humanización. La calidad percibida es eso, es la percepción subjetiva que tienen los pacientes de cómo se les ha atendido. Que no siempre tiene que ser igual que la calidad real. Pero además, no podemos simplificar desde mi punto de vista lo que es la humanización real de, bueno, las encuestas de satisfacción que pueden ser herramientas, nos pueden dar una fotografía, pero eso no es humanización. ¿Qué es humanización? Yo creo que es sentido común. Pero sentido común donde participen todos los actores, todos los protagonistas. Es decir, humanización es cuando los profesionales, los pacientes, el sistema sanitario, se siente que le tratan de forma humana. Es decir, con una mínima dignidad. Y eso lo que implica a todos los actores es una escucha activa al final. Es decir, nos tenemos que poner en lugar de la otra persona. Los profesionales en el lugar de los pacientes. Los pacientes también en lugar de los profesionales. Y el sistema sanitario, bueno, en lugar de todos. Porque no va a haber una atención digna si no es humanizada. Y la atención tiene que estar centrada en los pacientes y en los profesionales. Pero estamos en un curso de gestión. ¿Todo esto qué tiene que ver? Y es que a lo mejor la humanización real no se puede quedar en lo superficial, que es muy vendible en el marketing. Sino que tenemos que asumir que todos los procesos de gestión tienen que tener en la urgencia como meta humanizar. Tratar de forma humana comunicación empática. Y para eso es verdad que es necesario cambios en la organización sanitaria. Cambios en las infraestructuras. Y por qué no decirlo también una adaptación del personal sanitario que a veces también tenemos que cambiar. Y entonces, ¿esto qué genera? Nuevos procesos de gestión. Yo voy a decir cuatro o cinco procesos en los que hay que trabajar. Que seguimos trabajando diariamente en la gestión de los servicios de urgencias y donde el resultado es la humanización. Fijaos, la saturación. Aquí no me voy a meter en qué factores externos, internos, cómo solucionarlo. Lo que sé es que desde hace 20 años se habla de saturación en los servicios de urgencias. Todos los inviernos salen en los periódicos quién tiene la solución, cómo es la solución, etcétera. Pero yo voy a hablar. En todos los hospitales o en muchos hospitales, por lo menos en el mío, hay una comisión de calidad percibida. Pero no hay grupos a nivel de las consejerías ni comisiones de saturación. Vamos a resolver este problema que, si veis en la diapositiva, tiene efectos sobre los profesionales, tiene efectos sobre los pacientes y tiene efectos sobre el tiempo de atención. Es un proceso de urgencias que entra que el objetivo tiene que ser la humanización. Planes de contingencia, las urgencias matemáticas. Trabajamos en mucho de esto y todo es previsible. ¿Por qué no se tienen planes de contingencias donde el objetivo es humanizar, no tener a los pacientes tirados en las urgencias, informar de forma adecuada, donde se establezcan fases, qué órdenes hay que hacer y qué hay que hacer. Eso es humanización de verdad. Y algo que yo creo que nosotros fallamos nosotros es la información a los familiares y a los pacientes. Y es algo que tenemos que darle una vuelta a lo mejor. La información es un derecho. Y además es un derecho que los pacientes participen del proceso asistencial que tienen, que se les comunique, que se les haga partícipe. Fijaos, en este estudio de hace poco, del 2015, cerca del 80% de los pacientes era una encuesta de satisfacción, de información, cómo se les había informado. Cerca del 80% de los pacientes no recordaban o no sabían si se les había informado. E incluso en el triaje, que es un sitio que a lo mejor no sabían ni los tiempos de espera y no sabían en qué consistía el nivel 3, el nivel 2, el rojo o el amarillo. No lo estamos haciendo bien. Y si escarbamos un poquito más, vemos que lo que piden los pacientes es un poquito de sentido común. Quieren que nos identifiquemos, ¿de acuerdo? Quieren que les informemos de cuánto tiempo vamos a estar aquí y por qué vamos a estar aquí. Y a veces es verdad que hay un conflicto. El paciente puede tener unas expectativas y nosotros darle otra información. Además analizaron, bueno, estos pacientes que no estaban de acuerdo, información con expectativas, cuáles estaban muy satisfechos. Y aquellos que estaban muy satisfechos eran aquellos médicos que tenían habilidades en comunicación, aquellos que les habían informado sobre los tiempos y que le habían informado sobre las patologías o las enfermedades. Al final es sentido común. Y nosotros en la Comunidad de Madrid habíamos trabajado hace unos años en planes de información, donde en cada plan asistencial tenía que estar definido cómo informábamos y qué informábamos. Y el problema no es que esto está bien. El problema es que en cada sitio, en cada servicio de urgencias habrá que implantarlo. Simplemente porque es un derecho, es una necesidad que tienen los pacientes y es fácil hacerlo. Y más cosas, que Tony lo hablaba antes. Esto no es un proceso nuevo, pero además la gestión clínica de los servicios de urgencias tiene la humanización como meta. En este estudio que lo ha comentado él antes, las unidades de corta estancia, si hacemos calidad percibida en cuestas de satisfacción, por encima de nueve. Es decir, no solamente funciona la gestión clínica, sino también que estamos humanizando. Son procesos que optimizamos y tienen humanización. Y otra de las cosas que yo veo que deshumanizan es que nosotros, al final, fragmentamos a los pacientes. Y me podréis decir, bueno, Carlos, la urgencia tiene una visión global. Esto os he puesto esta diapositiva que se trabajó en mi hospital. Es una adjunta, una sensibilidad. Se dio cuenta que venían muchas mujeres por golpes, ¿de acuerdo? Bueno, y ella sospechaba que podía ser violencia de género. Dejó de ver a la paciente, viene por golpe y amplió el espectro. De tal forma que formación a todo el personal, sensibilización. Os he puesto hasta el 2016. Pero en cuatro años, casi cinco años, tenemos más de 400 mujeres con violencia de género que se han detectado. Eso es humanización también. Y eso es responsabilidad de los profesionales sanitarios. Pero, para terminar, no hay humanización real si los profesionales no están implicados. Y yo no voy a hablar de recursos humanos, ni de derechos laborales, ni menos horas trabajadas. Es la evidencia científica. Y lo que ya empiezan a decir muchas publicaciones inglesas y de otros es que altos niveles de participación del personal mejoran los niveles de atención. ¿Y eso cómo se consigue? Desarrollo de trabajo en equipo, potenciar la confianza, el liderazgo, recursos humanos, derechos laborales, etc. Habitualmente, ¿qué es lo que nos hacen? Hay problemas, ¿de acuerdo? Y hacen que los profesionales, sin cuidarlos, asumamos esos problemas. Eso es un fracaso. Si queremos mejorar los resultados, está claro que hay que cuidar a nuestros profesionales. Y eso es importante. Y para terminar, y ahora estaré a vuestras preguntas, yo creo que la humanización real, no la humanización superficial del marketing, es un, bueno, para mí es un momento clave de transformación sanitaria del sistema. Y que no podemos dejarnos, no podemos dejarnos a los profesionales que trabajamos en las urgencias, pisarnos, me refiero. O nosotros vamos por delante, transformamos nosotros el sistema a una humanización verdadera, o simplemente lo que haremos es indicadores de calidad percibida. Oye, le estás viendo muy tarde, haz que los tuyos le vean más rápido. Muchas gracias. Gracias.